vale entonces me falta lo de arriba ya no y creo que ya la parte de arriba y esto que le falta esto veranda eso cuenta como veranda por tanto está arriba también porque llevo la mitad hostia que puedo hacer doble pero desde aquí me dejará cogerla es del mismo tono que la otra casa en el techo el tejado ya viene el juego de ese nuevo que es como el henshin, el tower of fantasy, no porque no me interesa el juego la verdad ya he visto a cierta gente como loca pero tower of fantasy a mi solo me interesa cult of the lamp y power wash simulator por cierto ayer hice una run en el hooked on you hostia lo que me está costando no desinstalar el juego estoy respirando muy fuerte estoy flotando estoy respirando muy fuerte para no desinstalarlo pero me está costando que como me me ponga un mal día voy a enviarlo al carajo pero es que luego pienso que soy una completacionista y que me faltan muchos logros y se me pasa pero es que es tan malo tío que hizo mal vi hebre ahora el juego de citas es horrible es horrible si tienes paciencia para una run entera ya es mérito porque empieza guapo pero luego hostia puta lo tenéis en el canal de youtube la run que hicimos con el trampero menos mal que la run en un par de horas leyendo lo tienes todo porque si no como andamos busca mugre tengo una sorpresita para ti si puedes pasarte un rato por el parque público ok voy a otro parque infantil como el del otro día no eh que chorro mas potente la verdad es que si hola brigada anti mugre necesito ayuda con mi guardería una guardería antes lo digo hay otra cosa ten cuidado cuando te pases por el volcán que volcán a todo esto lo provoca un volcán tiene sentido no lo habíamos especulado eso ya una vez fuimos al atardecer con todo el humo y tal y jenny vio un ovni salir del cráter y desaparecer antes de poder decir si quiera mira un ovni donde oh no ya claro si un ovni ajá si claro claro ajá si un ovni dice un ovni venga vale ovni de dentro de un volcán vale estos son los propietarios de esta casa no animalicos también os preguntaría porque os compráis un no se podía poner aquí una casa cerca de un volcán pero ya quien soy yo para juzgar la sensatez de cada uno no quien hoy no mierda no puedo subir verdad y ahora como bajo la escalera porque solo tengo una me he caído me he caído gracias ok a ver como pillo la escalera ahí no puedo no me voy a caer a ver los fantasmas yo entiendo que están en contra no se si de mi pero de los que se han venido a vivir supongo que si no porque si lleva tantos años la la casa vacía estarán en su salsa entiendo vamos creo yo le falta el canalón pero bueno es que no lo veo uy que me caigo me voy a caer otra vez me voy a caer otra vez eso está sí voy a subir uy 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 madre mía vale a ver canalón el fantasma de la casa da mala suerte pero a mí o a quien vive dentro o a todos a todos todas las cagadas de pájaro y a tope tío a ti al caerte del tejado bueno no me he hecho nada por suerte ese puntico porque no lo limpiaré a ver a ver vale el fasmo el problema que yo lo veo es que en cuanto haces dos partidas es siempre lo mismo no sé a mí nunca me ha atrapado el fasmofobia no digo que sea aburrido digo que es repetitivo hay gente que lo repetitivo le gusta lo cual está muy bien habrá que le parezca repetitivo a este juego y no le quitaría yo la razón pero a mí me gusta me entretiene y me relaja mirad como me la han dado y como la estoy dejando o sea mira qué bonito vale, me faltarán las dos partes altas de las paredes y luego aparte de eso, yo creo que me faltará algún rinconcito como siempre a ver que limpiar esto siempre es difícil eso es el remate de la chimenea tal cual, lo de arriba es el remate y esto es la chimenea tal cual me voy a caer que dime tú, ¿cómo limpias esto? exactamente porque yo la veo limpia ya no lo limpia a ver que falta un mogollón y si, vale uy, podría dibujar ahora que lo pienso, nunca dibujo me parece bien, ¿no? a ver la artista de la manguera, ya ves puedo dibujaros hasta una galleta si queréis se me da bastante bien dibujar galletas si no sabéis a lo que me refiero tenéis el vídeo del dibujo con paint y flipad flipad con mi arte a la hora de dibujar galletas vais a decir, wow, Yuki ¿cómo puedo apoyar tu arte? pues suscribiéndote al canal comprando cofres de streamlux sobre todo comprando cofres de streamlux pasándote por los directos de Twitch y ya si te sobra mucho, mucho, mucho la pasta pues te puedes dejar regalar 130.000 bits regalar 1.300 subs no sé, como tú veas regalar 1.300 cofres más los 5.000 que compres tú un pequeño apoyo a la causa así que cuando os toque la lotería por favor acordaos de esto es un mail de canal y de todas las horas de entretenimiento gratuito que os ha dado 69% sinceramente para todo lo que llevo de la casa me parece poco porcentaje no voy a mentir entiendo que han falta muchísimo tejado y toda la historia pero me da la impresión que llevo como el 80 ¿sabes? pero vamos que si el juego dice que llevo 70% es que llevo 70% y ya está el juego es el que sabe agüita 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 que espera no tomo yo y ahora me ha dicho que voy a poder limpiar una guardería y que más algo del parque nacional pero no no del parque nacional ¿era? ¿el parque nacional? y algo de un volcán que por cierto yo no veo por ninguna hola vale este canalón no me he caído me he caído me he caído me he caído que desgracia mierda voy a poder subir ahora que lo pienso de un brinco o algo que tengo la escalera a esta altura pero en el otro lado no estoy segura mira que guapo queda así con el rip me he caído me gusta lo que veo esto cuenta como canalón, amigo mío y eso cuenta como cornisa no sé por qué pensaba que esto ya estaba hecho rip rip x2 cuánto gastas en agua? nada porque es reciclada y no potable hay un recogedor mágico que la vuelve a atraer como no le pongo productos químicos ni jabones ni nada la reutilizo constantemente es el secreto de mi éxito por eso me contratan a mí porque soy bueno, bonito y barato exactamente y los fantasmas de la casa me ayudan han decidido que si buena gente han dicho va como nos estás limpiando el este gracias loco cuando crees que ya está casi todo de repente aparece una super pared que no habías tocado y te dice ah, ah, todavía te falta un rato todavía te falta un rato ese plan hace aguas que va va todo viento en popa y a toda meta mira, esto era lo que yo pensaba antes que llevaba casi el 80 pero es que esta casa es puto gigante parecía que se tardaba menos pero no se me está durmiendo el pie derecho aquí sí que no me puedo caer que me voy al suelo y tengo la escalera en el otro lado no quiero ser aguafiestas pero he examinado estos simbolitos raros que encontraste en el lateral de la casa en la que estás trabajando ¿y qué pasa? resulta que solo son diagramas de construcción que le indican al fontanero donde hacer el loterificio para la tubería de desagüe claro y el que está encima de una ventana eso también es para un desagüe claro, claro, Harper ¿qué nos estás intentando ocultar? claro, claro claro cuéntanos más, Harper Shaw Harper Shaw no recuerda a Aspersor Harper Shaw Aspersor no, solo a mí ok ok ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Falta lo mas grande en el tejado ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! No pasa nada, estaba todo previsto un segundo que en redondina va a empezar a limpiar y mientras terminamos esto hola guapa hola una moldura la moldura será ahí también no como subía yo a su vía para cogerla esta no ahora no puedo subir a ver espérate si cojo esto porque me deja coger la cacharra ahora y la dejo aquí llego a la bicha uy perfecto por si me vuelvo a caer que no debería porque soy buenísima pero me mía cuenta cagada de paloma se haya descubierto ese nuevo sitio para dormir y hostia lleva ahí tres horas ahora me ha mirado con cara de te ibas o te quedas ah te quedas pues sigo durmiendo otro rato a ver ya me avisas cuando sea la hora de comer mami y y y y y y Perfecto, perfecto Vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto